Los peruanos somos una mezcla de ingenio, emprendurismo y perspicacia. En pocas palabras, somos innovadores. Es hora de llevar ese poder de innovación a las áreas más productivas del país, tal como han hecho las naciones más desarrolladas del mundo. Aunque lo decimos de muchas maneras, el concepto es uno, encontrar formas más eficientes de producir, de crear, de compartir, de trabajar, de diversificar, de vivir. No es casual entonces que las empresas peruanas más exitosas son las que han incorporado la innovación a su ADN productivo, pero es una tarea pendiente para la gran mayoría, como lo refleja el último ranking global de competitividad. Los países del mundo nos brindan modelos de lo que se puede hacer en el ámbito de la innovación productiva. Por ejemplo, en el Perú, el 99% de la oferta de productos marinos dependen de la pesca extractiva. Si los peces se van, nuestra oferta desaparece. En otros países, la oferta se basa solo en el 50% en la pesca extractiva y la otra mitad en la acuicultura. La acuicultura es solo un ejemplo de un sector productivo que innova, algo que puede replicarse en cualquier cadena productiva. Depende de nosotros convertir la innovación en un auténtico motor económico, en una herramienta para agregar valor y fortalecer nuestras capacidades productivas. Pero la innovación es una apuesta a futuro. Implica invertir, construir resultados y evaluarlos desde una perspectiva más amplia. Pero es una apuesta ganadora. Las empresas innovadoras se diversifican y crecen, aumentando sus posibilidades de solucionar problemas, mejorando su eficiencia y creando productos y servicios que abren nuevos mercados. Por eso, el Perú ha destinado 1.550 millones de soles durante el presente gobierno, un monto 15 veces mayor de lo dispuesto en el 2007. Se trata del Plan Nacional de Diversificación Productiva. Busca altas tasas de crecimiento, a la vez de empleo de calidad, reduciendo nuestra vulnerabilidad frente a los precios internacionales. El plan busca también desarrollar nuevos sectores exportadores, haciéndonos más productivos y prósperos. Parte de ese plan es el Programa Nacional de Innovación para la Productividad y Competitividad, INNOVA de Perú. Funciona como un paraguas económico que ofrece 18 instrumentos financieros para las empresas e innovadores peruanos. Nunca antes en nuestra historia ha habido tanto respaldo para la innovación productiva, tantas herramientas al alcance de empresas y personas, tanta claridad en la importancia que tiene INNOVAR como herramienta de desarrollo. El Perú tiene los recursos naturales y ofrece el apoyo. Le toca a sus empresas, a sus emprendedores, a su gente trabajadora, crear nuevas formas de darle valor agregado, nuevos productos, nuevos servicios que conquisten los mercados internacionales, tal como lo han hecho otras naciones hoy desarrolladas. INNOVA de Perú, diversificación productiva en marcha. Bueno, bien, ese fue un video institucional, el cual nos muestra cómo, o la importancia de cómo la asociación, empresa, universidad, e investigadores, tenemos que sacar adelante al país. Es buscar las oportunidades. Nuestro país es muy rico en recursos, entonces debemos buscar qué alternativas para no solamente depender de lo que es materia prima, sino buscar un valor agregado a esto, a toda la riqueza que tenemos. Bueno, la presentación es un poco acerca del programa en sí. Nosotros hemos embarcado, estamos conocidos como FINCIT. A partir del año pasado hemos cambiado de ministerio, antes pertenecíamos a la presidencia del Consejo de Ministros, hoy pertenecemos al Ministerio de la Producción y hemos cambiado de relación social. Y ahora somos INNOVA de Perú. Entonces, sobre INNOVA de Perú, el programa nacional de innovación para la competitividad y productividad, es una unidad ejecutora del PRODUCE, y lo importante aquí es que tenemos autonomía, tanto administrativa, financiera y técnica, y somos uno de los pilares de lo que es el Plan Nacional de Diversificación Productiva. En esos objetivos, el general está por impulsar y consolidar lo que es la competitividad y productividad a nivel empresarial y el desarrollo también científico a nivel del país. Y como específico, está incrementar lo que es la innovación de procesos productivos empresariales, impulsar lo que es el emprendimiento innovador y facilitar lo que es la absorción y adaptación de tecnologías para el desarrollo empresarial. Entre los fondos disponibles, esto inició en el año 2007 bajo el nombre de FINCIT, de los cuales se destinaron para apoyar el emprendimiento y desarrollo 300 millones de soles. Luego hay un concurso, el llamado Fidecom, con recursos propios del Estado peruano, por 200 millones de soles. Tenemos otro que es el FOMITEC, que es un fondo total más o menos de 200 millones, de los cuales 72 han sido destinados a Innovate Perú para el desarrollo de lo que es innovación y tecnología. Y un último fondo que tenemos es de 100 millones por lo que es la pequeña y microempresa. Dentro de las políticas de FINCIT, hoy Innovate Perú, tenemos principalmente un gran grupo de financiamiento, de empresas financiadas en lo que es proyectos de innovación. y entre ellos tenemos productos y proyectos financiados en calidades de empresas asociadas, sean pequeñas, grandes, medianas, a todo nivel, así sean personas naturales con negocios. El fondo no discrimina, digamos, el tamaño de la empresa. Lo que nosotros financiamos es la idea innovadora y que esto tenga un gran potencial para acceder al mercado. Entonces, entre los proyectos de innovación, tenemos lo que son los PTI, PPI y los PIMEN, y lo que son proyectos de innovación de alto impacto. Lo de absorción tecnológica se refiere principalmente a buscar soluciones a nuestros problemas que encontramos en las empresas. No sea a través de una pasantía, sea a través de alguna misión, o de traer un experto que nos pueda ayudar a solucionar algo, algo que necesitamos en nuestras empresas. También tenemos otro tipo de concursos que están buscando lo que es mejorar la calidad dentro de los procesos de las propias empresas, de las propias organizaciones. Principalmente certificaciones ISOs, por ejemplo, hay en HACCP, entre otras. Y por último, tenemos otro tipo de concursos orientados a lo que es el capital semilla para emprendimientos. En total, según el video, se mostraba que eran 18 instrumentos. Actualmente tenemos más de 25, y el último que hemos lanzado se refiere a lo que es la validación y empaquetamiento de los productos, o de los proyectos que han culminado, ya que ya tienen una etapa, digamos, ya se superó el riesgo tecnológico, y ahora queremos afinar todo este desarrollo. Por ejemplo, el proyecto que hoy día va a mostrar más dentro de poco, ya se superó toda la fase de riesgo tecnológico, y ahora es cómo la empaquetamos, cómo vendemos la idea para transformarlo en ingresos de recursos. Este último concurso apunta hacia eso, ¿no? Todas las empresas ya superaron los riesgos de lo que es un proyecto de innovación, y ahora tenemos que dejarlo, o afinarlo para su ingreso al mercado. Hasta mayo del presente año, nos han financiado alrededor de 1.451 proyectos, 869 proyectos, y son a nivel de empresas, 695 de innovación, 102 de transferencia tecnológica, y 72 de emprendimiento. En el caso de proyectos a nivel de universidades, son 373, 337 en lo que es investigación básica y aplicada, y 36 proyectos ligados a lo que es equipamiento científico para laboratorios, 171 becas a nivel de doctorado y maestrías, y 38 proyectos de fortalecimiento, tanto en agendas de innovación, incubadoras, extensionismo tecnológico, y acreditaciones de laboratorio. Hasta la fecha, como le dije, hasta mayo del 2015, hemos visto que los proyectos no solamente están focalizados en Lima, sino muchas propuestas vienen desde el interior del país. Por lo tanto, desde las regiones, hay casi un 60% de proyectos que han venido hacia nosotros, que han ganado propuestas, y un 41% procedentes de Lima. Y de los cuales, la mayoría de proyectos han venido siempre asociados a la academia, con las empresas. De ahí la importancia de esa unión para el desarrollo de nuestro país. De lo cual es, más del 75% es para empresas asociadas con instituciones tecnológicas o universidades, y solamente casi un 25% de empresas que se han presentado solas. Para cualquier consulta adicional, visita nuestra página web, no de todo el doble, innovatperu.pe, o síganos en las redes sociales. Muchas gracias. Agradecemos la presentación del ingeniero Cairgos. A continuación, tenemos la presentación de la ingeniera Silvana Flores. Como... ¿Hay un ingeniero Silvana Flores? Pasa el capo, por favor. Gracias. 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 Sí. La ingeniera Silvana es egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, maestría en Metalurgia Extractiva, ganadora por la patente e invención tratamiento interal de remediación de pasivos ambientales como fluentes y relaves. Ganadora con la medalla de plata en el concurso de inventos a nivel nacional, INDECOPI consisten en el 2012 y el concurso de invenciones el año 2013 en Ginebra, Suiza. Además, la ingeniera es egresada de la maestría de Metalurgia Extractiva de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, gerente general de Green Metallurgic Technologics y post-jefe de la oficina de patentes del vicerrectorado de investigación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Sociedad de Ingenieros de Perú. la presentamos al ingeniero con un fuerte aplauso, por favor. Buenas noches, estimado público, quería saludar a la mesa de honor con su compañía el día de hoy. Muchas, muy amables por su presencia al ingeniero Carlos Ciudad, vocal del capítulo de Ingeniería Electrónica del Colo de Ingenieros, al ingeniero en Busquiza, gerente general de Interinsa, al licenciado biólogo Andy Calirgos, representante del Instituto de Producción y del programa Innovate, que nos ha dado el fondo para poder hacer el proyecto, y a mi colega y socio de la empresa Green Metallurgic Technologies, ingeniero Ison Segarra. Bueno, en esta oportunidad que vamos a presentar el, como se diría, el tema de fondo que nos convoca el día de hoy a todos, es justamente el producto de un año de investigación, exactamente, es una innovación productiva de menor cuantía, financiado por el programa Innovate del Ministerio de Producción, y bueno, el título del proyecto es un poco largo, pero sintetiza básicamente un estudio complejo, que en un año es bastante lo que se ha hecho, y bueno, el título se llama Desarrollo y Validación de una tecnología limpia para el tratamiento integral de neutralización de fluentes y relaes metalúrgicos basados en el empleo de agentes calgarios. Bueno, los investigadores son ingenieras Ivana Flores Chávez, ingeniero Ison Segarra, Luna, los principales porque tenemos un cuerpo técnico también de profesionales, en este caso el ingeniero Carlos Campos, que nos apoyó en el tema de muestro en campo, el señor José Zúñiga y la antropóloga Yannick Flores Chávez que hicieron el trabajo de estudio socioeconómico ambiental del distrito de Huamachuco, que es la zona de nosotros donde hemos estudiado, que pertenece a lo que es la provincia de Sánchez Carrión y al departamento de la libertad. Bueno, estos son los correos institucionales de nosotros dos, quienes lideramos el estudio. Si alguna consulta no les exuelve el día de hoy, les ruego que por favor nos escriban a este correo, ese flores arroba greenmetallurgy.com o en todo caso al correo del ingeniero Segarra que es segarra arroba greenmetallurgy.com Bien, bueno, acá vemos por ejemplo el afiche que está afuera que básicamente es, como todo proyecto tiene su inicio y su final, se tiene que hacer una difusión masiva, ¿no? Lastimosamente por motivos, como ustedes saben, había una coyuntura la semana pasada, Perumín. Hay muchos ingenieros que recién están viniendo, entonces, por más que hemos mandado correos, bueno, la gente recién estaba viajando y no todos han podido venir el día de hoy, pero igual, bueno, tenemos que cumplir con los cronogramas y ese cronograma justamente es del cierre, ¿no? Y bueno, aquí está la nota informativa o el afiche del evento. Cabe resaltar que este estudio se sentó sobre las bases científicas de dos libros que son propios de los autores. Ingeniería Silvana Flores quien habla y Ingeniería de Isoce Garra. Los libros que hemos desarrollado son Estudio integral y técnicas de remediación de la reglavera y flotación de minerales polimetálicos de tica pampa y contaminación del medio ambiente por efluentes mineros y metalúrgicos y sus tratamientos de detoxificación con dolomita como agente remediante. En realidad antes de hacer el proyecto nosotros ya tenemos estos libros de consulta que en realidad nos han aportado bastante para el desarrollo del proyecto. Bueno, los términos que más se ven ustedes ya deben saber es impacto ambiental el tema de pasivos ambientales mineros o los PANS el tema de pasivos mineros el tema de un pasivo ambiental minero abandonado pasivo ambiental minero inactivo el depósito de relaver o de la vera los residuos sólidos mineros activos mineros y caracterización de sitios contaminados de repente dentro de estos los términos lo que más se podría recalcar es el tema de pasivos ambientales mineros y que se diferencia con el tema pues de activos mineros bueno, la diferencia básica es que los activos mineros se producen residuos que salen de pendios que salen bueno eso das es de la continuing los bien yo 度 47 ahora sin que finalmente a la ured así el Gracias. Bueno, en este caso, dentro del ECA suelo, por ejemplo, se ven términos como suelo agrícola, suelo comercial, suelo industrial extractivo. Y dentro de estos tres tipos de suelos, el que nos importa a nosotros nuestro proyecto es el valor de los límites máximos permisibles del parámetro que corresponde a suelo industrial extractivo, puesto que nuestro estudio se centra netamente en la minería formal e informal. En este caso, informal, porque en la zona del Cerro del Toro, que está en el distrito de Comachucó, se ve mucha contaminación por la presencia de mineros artesanales que practican la cianuración por baglishing o licitación en bateas, los cuales consumen o generan mucha contaminación por cianuro y por metales pesados, puesto que, como ellos no son ingenieros, no dosifican de manera adecuada el tema de la dosificación del cianuro de sodio. Y por lo tanto, se erosiona de manera alcalina, se genera una corrosión de los suelos y se altera la calidad de los suelos. Ahora, dentro de lo que ustedes saben bien, el título involucra el término tecnología limpia, ¿no? Tenemos que hacer una gran diferencia entre tecnología limpia y tecnología limpieza. Tecnología limpia, básicamente, lo emplean los países desarrollados o industrializados como Canadá, como Australia, los cuales ya planifican desde el planeamiento minero, antes del minado, de que el proceso metalúrgico que se va a emplear no va a contaminar ni el suelo ni el agua, o mejor dicho, no va a contaminar el medio ambiente y sobre todo sus recursos naturales. En cambio, el término de tecnología limpieza se aplica más que nada en nuestros países en desarrollo o que están en vías de desarrollo, donde se ataca solamente a los efectos producto de la contaminación. Hay una gran diferencia entre prever y atacar ya la contaminación. Y eso es quizás la falencia mayor en nuestro país, que nosotros aplicamos tecnología limpieza a pesar que tenemos muchas compañías mineras que son transnacionales y que se supone que si son transnacionales tienen una tecnología mayor, pero no la implementan de manera adecuada en nuestro país y solamente piensan que porque en nuestro país es menos desarrollado que el de ellos, pueden poder aplicar una tecnología simple de limpieza que es menos exhaustiva y menos rigurosa en cuanto al control de contaminación en los efluentes y en los relaves mineros. Este, por ejemplo, es un cuadro sinóptico que diferencia los términos importantes que nos convocan el día de hoy. Tecnología limpia. Básicamente ataca las causas, como le digo, planea de manera coordinada para evitar la contaminación. Mientras que la tecnología limpieza no, solamente ataca los efectos. Esa es la gran diferencia entre ambas. Y bueno, nuestro país aplica la tecnología limpieza. Nosotros como empresa y como proyecto que nos ofrecen talidad de hoy, pensamos que deberíamos cambiar el paradigma de usar solamente tecnología limpieza por tecnología limpia. Eso es el pilar que nos convoca el día de hoy. Creemos que la tecnología limpieza puede dejar de ser usada y podría reemplazarse por procesos más eficientes en la producción minera y desarrollarse la tecnología limpia. Justamente acá tenemos el resumen del proyecto. Básicamente, si vemos desde el punto de vista del enfoque ambiental, teniendo en cuenta la agenda de investigación ambiental del Minam o Ministerio del Ambiente, se puede ver que este estudio está dentro del marco de la línea de investigación de las tecnologías para mitigar los impactos ambientales y pertenece al eje temático 2, que es innovación en la conservación del ambiente, que hace referencia obviamente a centrarse en dos patentes. Como le digo, son solicitudes de patentes y esas solicitudes de patentes se llaman proceso de obtención de la dolomita tratada como agente remediante de fluentes minero-metalúrgicos y aguas de mina. Y la otra solicitud patente se llama proceso para el tratamiento de neutralización y absorción de fluentes minero-metalúrgicos y aguas de mina. Las cuales en síntesis significan, o en simple como diríamos, que tienes un proceso de cómo obtener un material remediante, le das unas características técnicas específicas, y luego ese material ya sintetizado y adecuado se usaría como un agente remediante para descontaminar toda la carga metálica presente en los efluentes metalúrgicos. Que obviamente esta solicitud patente se centró a nivel residuo líquido industrial, pero vimos también el camino, como está en la investigación, a veces no es un camino recto, es un camino que puede ser sinuoso y puede tener varias ramas o vertientes. Vimos que también este agente remediante también trabaja el tratamiento de suelos y se ve también que hay descontaminación. Se logra el objetivo en otro sentido a lo que es tratamiento de residuos sólidos y residuos líquidos provenientes de la minería. Bueno, y como sabemos, esta solicitud de patentes se enmarcan dentro de un decreto supremo bien conocido, el decreto supremo 010-2010 de Minam y el estándar de calidad de agua categoría 4, los cuales son los marcos legales vigentes que regulan a la minería en cuanto a sus efluentes, no subvertimientos. Cabe también resaltar que estas solicitudes patentes mencionadas también a su vez se suman a otra solicitud de patente nueva llamada Tratamiento Integral de Toxificación de Contaminantes en Efluentes Metalúrgicos y Relaves Mineros, que como su nombre lo dice, es un tratamiento que integra al tratamiento de efluentes y relaves mediante un tratamiento de descontaminación, en el cual se logra reducir la concentración de parámetros inorgánicos, que generalmente son los metales pesados y los iones generadores de acidez y alcalinidad presentes en un efluente y un relave metalúrgico, teniendo en cuenta que estén valores inferiores de los límites máximos permisibles establecidos por el ECAOA, el decreto supremo 010-2010 de Minam y el ECAZUELO. Bueno, como mencionaba anteriormente, este proyecto de investigación es un proyecto que se diseñó y se creó por quien habla y en asociación con la empresa que se creó, quienes forman parte es el ingeniero Silvana Flores y el ingeniero Isisun Segarra, quienes a través de esta implementación de este proyecto se brindan alcances técnicos al desarrollo del proyecto en las comunidades netas de Coigobamba y Chiramaca, en la provincia de Sánchez Carrión, en Región de la Libertad. Bueno, los antecedentes nos dicen que hay una contaminación vigente actualmente y eso sucede porque están usándose el backleashing. Como les dije, es una iniciación alcalina por bateas donde el área más involucrada o afectada de una manera son dos áreas de influencia. Las áreas de influencia, pues, netamente son, bueno, el distrito de Gomachuco, y eso se debe a que el 70% del cerro está siendo explotado, o sea, imagínense, es bastante el porcentaje que está siendo empleado para procesar mineral. Y miren cuántas personas trabajan ahí, 700 minos informales. Bueno, pero acá no lo he puesto, pero también en ese cerro del Toro también trabaja Compañía Minera Corporación del Centro, la cual es la única compañía minera formal, ¿no? Entonces, me he enterado recientemente que ha habido, como decirse, un enfrentamiento ahí con armas. No es un poco peligrosa la zona, pase estudios, pero, bueno, hay mecanismos también para emplear pase estudios. Y, bueno, vemos que la solución cianurada contamina los suelos, ¿no? Porque el mecanismo de transporte, la solución no es adecuado, ¿no? No usan motobombas adecuadas, sus capacidades técnicas no son las recomendables para poder recircular la solución cianurada para tratar el efluente y los relajes, por lo tanto, ¿no? Aquí está el problema mayor, ¿no? Ellos usan, por ejemplo, 20 kilos por mes de cianuro de sodio por posa. Imagínense cuánto exceso de cianuro hay, lo cual está totalmente erróneo, puesto que ellos piensan que porque usan más cantidad de cianuro de sodio van a disolver más material, ¿no? Pero ellos piensan, obviamente, en el tema aspecto-beneficio, más no en el aspecto ambiental, lo cual debe cambiar, obviamente, ¿no? Y, bueno, esas personas, como le digo, son personas, ¿sabes decir, letras? Algunos tienen secundaria y, bueno, también son intransigentes cuando se les hace una recomendación técnica también, no valga verdad es, ¿no? Pero, bueno, de alguna manera, creo que dando alguna información técnica como la que estamos haciendo el día de hoy, creo que quizás se podría, de alguna manera, decirles que están haciendo un atentado ecológico y que tienen una solución técnica que se les presenta y que puede solucionar su problema de beneficio y, a su vez, impedir la contaminación ambiental que genera muchos gastos para nuestro país, ¿no? Que más adelante enseñaré un cuadro donde se muestra cuánto realmente el Perú gasta millones de soles en remediar un área contaminada por la minería, ¿no? Más adelante vamos a ver. Dentro de las áreas de influencias, tenemos la área de influencia directa e indirecta, ¿no? El área de influencia directa, en este caso, pues, es netamente el tema, pues, del distrito Gomachuco. Aquí tenemos, por ejemplo, el cuadro que dice eso. Son centros poblados como Chiramaca, Cacerio del Toro, Cacerio del Código Bamba y Anexo Santa Cruz. En el área de influencia indirecta tenemos al tema del pueblo Gomachuco, ¿no? O sea, en otras palabras, más o menos, más de 10 hectáreas son afectadas por esta contaminación. Aquí vemos, por ejemplo, cuatro fotos que resumen la problemática ambiental que se vive en Cerro del Toro, ¿no? Vemos reglaveras de diferentes colores, puesto que la mineralogía es diferente. Algunos son oxidados, otros son sulfurados y están libremente dispuestos ahí, sin una protección, sin una cobertura. En otras palabras, la erosión causada por parte del polvo, o por parte de la movilidad geoquímica que hay con interacción con el agua, realmente va a causar la contaminación del suelo, el aire y el agua, ¿no? Vemos acá, por ejemplo, las pozas, los backdishing que les mencionaba, la coloración color verdosa, significa que es una liquidación de un mineral sulfurado, ¿no? Como les dije, ellos no tienen capacidades técnicas adecuadas, puesto que nosotros sabemos que, si queremos liquidar un mineral, tiene que ser oxidado. Y si es sulfuro, hay que, a una manera de oxidarlo. Y en ese sentido, ellos están directamente gastando más cianuro en exhibir un mineral sulfurado o un relado estulfurado, con lo cual generaría más consumo, puesto que sabemos que los minerales sulfurados tienen presencia de cobre y el cobre de consumo está de cianuro. Entonces, vemos acá varios problemas técnicos que al final, por no tener conocimiento adecuado, están contaminando el ambiente y a su vez, ellos están perjudicándose en su economía porque están consumiendo más cianuro y a su vez no están logrando la recuperación que ellos podrían tener, ¿no? Ese es el mayor problema que ellos tienen. Dentro de los objetivos del proyecto que podemos ver, hay un objetivo general y específico, ¿no? Obviamente, como sabemos, un proyecto tiene que resumir el título que se refleje con el objetivo. Y en este caso, el objetivo general del proyecto es desarrollar y validar una tecnología limpia para el tratamiento integral de neutralización de fluentes y reláveres metalúrgicos basados en el empleo de agentes calcáreos. Siendo los objetivos específicos, uno de ellos es establecer la predicción de generación de drenaje ácido de roca de relave con ensayo estáticoaba, ¿no? Bueno, según los análisis que vimos, vimos que este relave no genera acidez, pero sí alcalinidad. El hecho de que un pH sea alcalino o ácido no significa que porque sea alcalino no va a generar contaminación, sí la hay, es una corrosión alcalina, ¿no? El otro objetivo específico es diseñar el tratamiento integral de neutralización de fluentes y reláveres metalúrgicos basados en el empleo de agentes calcáreos para solucionar la contaminación de cuerpos de agua y suelos generados por los reláveres y afluentes metalúrgicos que cumpla con los secas agua y suelo. Y el último objetivo específico, que no menos importante, es validar el tratamiento integral de neutralización de fluentes y reláveres metalúrgicos basados en el empleo de agentes calcáreos para solucionar la contaminación de los cuerpos de agua y suelos generados por los efluentes y reláveres metalúrgicos que permitan cumplir el estándar de calidad ambiental del agua y el suelo. Hipótesis, obviamente, significa que validemos la tecnología cumpliendo este marco legal vigente en nuestro estilo de ambiente, ¿no? Teniendo en cuenta una descontaminación del efluente y reláve y que asegure su reuso mediante una nueva forma, ¿no? Como un reláve tratado y un afluente tratado, ¿no? Y que a su vez se creara de alguna manera indirecta nuevas cadenas productivas de la industria civil y eso significa que a través del nuevo reláve que está tratado de alguna manera logremos detoxificar, descontaminar ese reláve y reusarlo para usarlo como materia prima para fabricar un agrado de construcción y usar nuevas unidades de bañillería, ¿no? Que puede ser casas o necesariamente puede ser también carreteras, veredas y un sinnúmero de aplicaciones que podría aplicarse en el tema vial, ¿no? Ahora, la solución técnica que viene el proyecto básicamente se logra por las patentes que les dije anteriormente, ¿no? Eran tres. Debemos saber también que estas patentes se habló del tema de empaquetamiento. Esta tecnología que estamos presentando el día de hoy hace uso de estas tres, el know-how de estas tres solicitudes de patentes las cuales se tienen que usar de manera consecutiva y continua. O sea, en otras palabras tiene que ser un bundling o un empaquetamiento las cuales de manera aislada no tienen un sentido. Si es por eso que este proyecto usa esas tres patentes bueno, el proceso de obtención de la lomita tratada como agente de remediante de fluentes minero-metalúrgicos y aguas de mina el proceso para el tratamiento y neutralización y absorción de fluentes minero-metalúrgicos y aguas de mina y finalmente el tratamiento integral de detoxificación de contaminantes en el fluente metalúrgico de las mineras. Estos tres solicitudes de patentes que estamos presentando el día de hoy con este proyecto de innovación productiva hacen en sí un empaquetamiento. Si es cierto el fondo no fue para una tecnología de empaquetamiento nosotros creemos que cuanto más se enriquezca el contenido técnico el aporte técnico de un proyecto mayor va a ser el impacto en todos los aspectos impacto técnico ambiental. La solución técnica que viene de este proyecto no solamente tendría un alcance para Guamachuco sino también para otras zonas del país. En estas zonas tenemos por ejemplo la más destacable es la zona de sur medio entre ellos los bolsones mineros artesanales por ejemplo la zona de Ica Arequipa Iacucho Madre de Dios las cuales también siguen haciendo actividades de beneficio con amalgamación o seanuración de manera errónea y que con este proyecto se podría hacer un efecto multiplicador dando la réplica de tecnología a estas zonas. Y justamente no solamente se regularía su proceso de beneficio se le ajustaría a sus necesidades o a mejorar su recuperación por ejemplo de oro y plata sino también que de alguna manera se pondría en el tema de comercio justo o fair trade que básicamente pide como requisito poder comercializar el oro teniendo en consideración lo siguiente que las personas que trabajen no sean niños que no haya contaminación y que el oro que se extraiga finalmente sea ecológico y que no haya ningún tipo de atentado contra la persona entre ellos también que las personas que trabajan acá no cometan de alguna manera ¿cómo le explico? delitos por ejemplo no prostituir a las personas todo lo demás porque sabemos que la industria minera sea artesanal e informal a veces se presta a esas cosas hay un poco de delincuencia alrededor del desarrollo de ello pero justamente el fair trade busca lo contrario que todo sea aspecto positivo en la comercialización del oro bueno esto es un poco el diagrama de GANDEL lo que se empleó durante este año del desarrollo del proyecto se hace un análisis geoquímico la creación mineralógica en sí esto es los componentes o las actividades del proyecto los cuales pasaron por cuatro hitos siendo los primeros hitos los relacionados con un estudio de línea base la línea base básicamente es hacer un levantamiento de la información del diagnóstico socioeconómico ambiental de la zona cómo está la población qué educación tiene luego hacer un estudio también del mineral pero para ello tendríamos que haber hecho el muestreo el levantamiento de la información satelital en sí el cuadro que ven acá ha sido ampliamente mejorado puesto que hemos aplicado más componentes porque creemos que un estudio se tiene que hacer de manera completa y usar todas las herramientas tecnológicas que se tengan a disposición bueno el cadáver técnico del proyecto como les dije es una tecnología limpia y tiene que tener en cuenta que se cumple los decretos supremos mencionados el decreto supremo 010-2010 cumplir el ECA-Agua y cumplir el ECA-Suelo asimismo debo resaltar que el carácter cualitativo del proyecto es un proyecto de innovación productiva PIMEN del fondo FIDECON que pertenece al programa de ciencia y tecnología FINCIC cual bueno se llama desarrollo y validación de una tecnología limpia para el tratamiento integral de neutralización de fluentes y relades metalúrgicos basados en el empleo de agentes calcáreos que es un proyecto que ha sido ganador a nivel nacional en mérito a su impacto ambiental y al carácter de innovación productiva que planteaba netamente la implementación del proyecto y que fue financiado por el programa nacional de innovación para la competitividad y productividad PNCIC del Ministerio de Producción en sí la empresa que ganó fue la persona natural con negocio que es mi nombre Simana Flores y bueno en el camino la empresa Green Metalogy y Tecnologies se unió con esfuerzos a ser una empresa colaboradora y que dio también aporte capital monetario al proyecto bueno el carácter cualitativo proyecto también se debe gracias a que la empresa que se unió como les dije Green Metalogy y Tecnologies es una empresa que tiene su estado de profesionales a personas que hacen ingeniería de alto impacto entre ellos tecnológico y social ¿por qué? porque hacen tratamientos de remediación con enfoque de innovación tecnológica para producción limpia de minerales y reales valiosos entre ellos los activos mineros y paseos ambientales mineros los cuales provienen de la exploración explotación y beneficio de minerales reales por concentración reymétrica cianuración flotación pavines oxidados y sulfurados respectivamente en otras palabras la empresa Green Metalogy y Tecnologies como su nombre lo dice es una empresa de metalurgia verde ¿no? que bueno suscribe el tema pues de patentes verdes las tres patentes que mencioné anteriormente que son el kit tecnológico con el que peleamos para el proyecto son patentes como su nombre dice verdes porque son tecnologías descontaminantes de parámetros inorgánicos que contaminan los cuerpos de aguas y los suelos ¿no? dentro de los stakeholders como mencioné los principales stakeholders o los actores involucrados está el programa nacional de innovación para la competitividad y productividad del Ministerio de Producción y las empresas oficiadoras colaboradoras y aportantes Silvana Luzmila Flores Chávez y la empresa Green Metal y Tecnologías ¿no? estos son los logos de las instituciones y bueno la contribución de cada stakeholder se centraría en este triángulo ¿no? donde se habría una eficiencia en la recuperación del producto que sea algo económico obviamente si logras dar una asesoría técnica a los artesanales que usan el backleashing o que usan amalgamación si le brindas esta tecnología por ejemplo puedes lograr su mayor recuperación de oro y de plata y por lo tanto contribuirías a que haya un impacto en la recuperación del oro es uno después también habría un impacto en el medio ambiente lo cual es uno de los principales lemas de Green Metal Technologies y de Silvana Flores es que sea un impacto en el ambiente de manera positiva obviamente ¿no? y participación de las comunidades que es el tema social en otras palabras es una alianza que se debe dar de manera continua y que casi nunca se cumple en nuestro país ¿no? salvo cuando cuando hay protestas es que a veces también se escucha las necesidades de la población no afectada por la contaminación pero en este caso esto es lo que se busca que la minería en un futuro no muy lejano cumpla a carta cabal ¿no? bueno dentro de las potencialidades como diríamos de cada stakeholder bueno ya mencionaron lo que he desarrollado a lo largo de mi carrera profesional creo que lo que está aquí quizás lo más importante es creo brindar el tema de servicios consultoría asesoría proyectos mineros metalúrgicos y básicamente desarrollar tecnologías limpias ¿no? entre ellos tratamiento de paseos a metales mineros relaves y afluentes metalúrgicos obviamente este trabajo no es un trabajo solitario es un trabajo en equipo y dentro de ellos el ingenio de Sonsegarra también ha apoyado en todo lo que es la creación y la implementación en campo netamente en el tema de tratamiento de paseos a metales mineros bueno aquí vemos algunos de los reconocimientos que se han hecho ¿no? y bueno aquí vemos la empresa Green Metalite Technologies cuyo logo es una rueda de la industria una hoja de la sustentabilidad verde y aquí vemos en el medio un cerro con un cielo azul y un mar azul esto significa en otras palabras que nuestro logo quiere dar a conocer que no se debe eliminar la minería muy por el contrario se debe contribuir a que se desarrolle más pero brindando soluciones tecnológicas entre ellas estas soluciones es desarrollar patentes verdes que a un empaquetamiento de tecnologías que a su vez permitan ser licenciadas y dar un mecanismo de protección para comunidades ambientales afectadas por la minería ¿no? ese es el logo y el fin supremo creo de la empresa en realidad dentro de lo que se puede resaltar de la empresa Green Metalite Technologies es una empresa de base tecnológica ¿por qué? porque hace investigación diaria es continua la investigación es un spin-off es una empresa que genera conocimientos vive de la innovación de la investigación en otras palabras vive de Lima de Masí de la investigación desarrollo e innovación y a su vez de la transferencia tecnológica puesto que licencia patentes ¿no? obviamente las patentes desarrolladas que mencioné en el empaquetamiento aquí tecnológico han sido licenciadas a la empresa Green Metalite Technologies puesto que sus creadores fueron personas naturales ¿no? quien habla y Dios se agarra quienes transfirieron el conocimiento de Green Metalite Technologies para hacerlo un poco más factible y de mayor alcance para las comunidades ¿no? dentro de lo que es Green Metalite Technologies lo que más nos interesa como empresa es tener una misión y esa misión es brindar servicios de asesoría y consultoría de proyectos del sector minero metalológico ambiental y social para implementar metodologías de tecnologías verdes a su vez también nos gustaría brindar soluciones tecnológicas que se constituyan en patentes verdes de procesos y productos tecnológicos ecológicos o ecotecnológicos mejor dicho ¿no? que poseen metodologías para descontaminar los recursos naturales del medio ambiente afectados por los paseos ambientales mineros y por los activos mineros dentro de la visión que la visión es un poco más de largo alcance quizás más años es ser líderes como empresa de base tecnológica peruana en el desarrollo de tecnologías de limpieza y tecnologías limpias emergentes y de futuro que involucren el tratamiento de remediación de paseos ambientales mineros que sean diseñados formulados e implementados por la gestión de investigación desarrollo e innovación bajo un enfoque de tecnologías limpias para el desarrollo sustentable del mercado nacional e internacional lo que nos mueve en realidad creo que como empresa y como ciudadanos ambientales que somos es que se logre descontaminar los recursos naturales y que se crea un valor agregado de los contaminantes ¿no? en este caso los relaves y los efluentes metalúrgicos los cuales son agentes contaminantes podrían revertir su valor negativo hacia algo positivo darle un valor agregado y en ese sentido el proyecto básicamente se valida en el hecho de que el relave descontaminado o el relave tratado se reduce como una materia prima para fabricar unidades de bañería que más adelante lo vamos a ver ¿no? dentro de la política de Green Metal y Tecnologis tenemos la política de responsabilidad social y empresarial ¿no? y la política de responsabilidad social y empresarial de toda empresa es que se generen nuevas cadenas productivas que eleven la calidad de vida de las comunidades impactadas por la industria minera tanto en mercado nacional e internacional bueno los servicios es nosotros hacemos asesoría de proyectos minometalúrgicos hacemos patentes verdes realizamos asesoría metalúrgicos a nivel laboratorio piloto industrial para proyectos de gran envergadura pequeña y mediana también utilizamos tecnologías de limpieza como soluciones innovadoras para tratamiento de fluentes minometalúrgicos y bueno la garantía está que hemos ganado premios nacionales internacionales en los últimos tres años de manera continua la contribución directa de la empresa de limpieza de la empresa de la empresa de la empresa de la empresa es que se licenciaron las patentes verdes de los inventores que mencioné y que el licenciamiento permitió quizás darle un enfoque más concreto del trabajo por ejemplo por ejemplo aquí vemos que la tecnología limpia que se empleó en este proyecto que involucra el tratamiento de relaves y efluentes metalúrgicos con agentes calcáreos tiene distintas características entre ellas es una solución al problema de generación de aguas ácidas de los efluentes que provienen de los procesos metalúrgicos de liquidación ácida y o alcalina también es un tratamiento alternativo puesto que se constituyen eficaz método de descontaminación de efluentes metalúrgicos y relaves a bajo costo del mercado y la detoxificación finalmente se lograría por reacciones químicas espontáneas de neutralización precipitación absorción de los iones metálicos disueltos que se producen durante la agitación del efluente con los agentes remediantes es importante señalar que la detoxificación de los PAN sean relaves o efluentes metalúrgicos se produce gracias a las propiedades físico químicas del agente remediante ese agente remediante no solamente es uno sino son varias mezclas de materiales que se sintetizaron y que permitieron lograr bajar los valores de los límites máximos permisibles del decreto supremo 010-2010 el ECAO y el ECAZUELO dentro de las características técnicas de esta tecnología se vieron que se tiene que tener necesariamente un reactivo de dolomita en estado sin tratar y tratado mezclado con otros componentes o aditivos que bueno como es patente no podría divulgar el día de hoy pero si hay una necesidad de hacer una asesoría o un proyecto bueno se podría ver ese tema más adelante aquí vemos aquí vemos aquí vemos una foto del trabajo de campo del cerro del toro es un poco más cercana la muestra de los relaveras de diferentes coloraciones lo cual indica que este cerro es un cerro polimetálico sulfurado y oxidado a la vez de mineral aurífero aquí se ve acá el colega se agarra haciendo calicatas para poder extraer las muestras que posteriormente serán mezcladas o muestradas de manera sistemática para formar un compósito y este compósito bueno finalmente tendrá que ser sometido a análisis mineralógico químico y posteriormente a tratamiento netamente de detoxificación aquí estamos viendo el tema del muestreo del efluente de río que pasa cerca al cerro del toro se llama río del toro también y vemos el pH es 8.4 lo cual indica que es un pH nada ácido como les dije es un mineral aurífero alcalino netamente el impacto del proyecto básicamente es bueno lo que les dije y quizás acá es lo que a todos nos podría llamar la atención según estimaciones del Banco Mundial en año 2006 el Perú gastó bastante millones de soles por ejemplo en el tema de erosión del suelo 700 millones de nuevos soles para tratar de que el suelo vuelva a ser agrícola y fértil en otras palabras la erosión del suelo sabemos que el cambio climático que actualmente se ve es parte en culpa de la minería artesanal formal e informal en sí las tres clases de minería que se ha practicado a lo largo de los años contribuyeron de manera negativa que el suelo se erosione y que cada vez la capacidad agrícola de los suelos sea menor el caso de la deforestación de los buques es lo mismo 400 millones de nuevos soles se gastó el Estado según el Banco Mundial en año 2006 en poder volverlo fértil y ni que decirse la disposición inadecuada de residuos sólidos bueno que los residuos sólidos pueden ser hospitalarios pueden ser domésticos igual 100 millones de nuevos soles si hablamos de contaminación atmosférica urbana contaminación del aire netamente vemos que hay 1800 millones de nuevos soles el tema del saneamiento 2300 millones de nuevos soles y los desastres provocados por falta de prevención en otras palabras los desastres que van a ser producto del fenómeno del niño u otro tipo de cambio climático asciende a 1100 millones de nuevos soles imagínense cuánto dinero se pierde en tratar de dar solución técnica a problemas ambientales los cuales son efectos de la contaminación ambiental si hubiera una política de prevención realmente por parte de los diferentes ministerios quizás esto se podría evitar generalmente por parte del Estado sí pero más por parte de las empresas privadas en ese caso las empresas mineras las cuales no asumen realmente su papel sí es cierto asumen papeles del Estado las empresas mineras en lugares muy lejanos pero cumple un papel paternal en cuanto al tema social pero si hablamos de tema ambiental no lo está cumpliendo a cabalidad puesto que el tema ambiental es un poco más demandante en dinero y es más caro entonces estos productos de la contaminación los efectos de la contaminación ambiental realmente nos han pasado a facturar los peruanos durante años y siguen pasándonos actualmente en vez de que se invierte el dinero el PBI en educación o aumentar el presupuesto del PBI para educación se está gastando lastimosamente en estos males venidos de la contaminación y casi siempre son de la empresa minera a excepción pues de la disposición en el cuadro de residuos soles que es de todo tipo los residuos soles que se generan por ejemplo este caso es de una vista de la empresa de Anacocha la cual es una explotación de cielo abierto sabemos que en empresas mineras cuando hacen explotación a tajo abierto hacen galerías y rampas y todo lo demás vemos que la contaminación se va a dar siempre puesto que el polvo que queda luego de la explotación es producto de que se queda expuesta a las superficies de diferentes coloraciones que son sulfuradas o oxidadas las cuales obviamente con el ambiente van a reaccionar y van a generar la contaminación este caso de la mina toquepala también lo mismo pasa de la erosión y se contaminan más suelos igualmente acá el caso también igual lo mismo por ejemplo aquí vemos que el proyecto las diferentes etapas de procesamiento mineral que es la etapa de extracción procesamiento fabricación y manufactura van bajando dependiendo del tipo de recurso natural afectado en este caso la extracción es alta el impacto es alto cuando se hace la extracción de la tierra va bajando quizás cuando ya se ve la manufactura de por ejemplo la materia prima un lingote el procesamiento de mineral también tiene un alto impacto en el tema del aire en el tema del agua es un poco medio alta en el tema tierra de medio alto también es la contaminación aquí por ejemplo vemos un diagrama de flujos o un bloque de un diagrama de flujos o un diagrama de bloques del circuito de la cuna en la tumba para metales y residuos generados por proceso esto es el tema del cielo atajo abierto o subterráneo de minería subterránea o cielo abierto que va pasando por diferentes etapas de reducción de tamaño va pasando por el tema de concentración y finalmente genera el metal vemos que en diferentes etapas de procesamiento del mineral hasta la obtención del metal va a causar impactos entre ellos estériles lastres el tema de relaveras lodos reactivos aguas desechos y en el tema final de la extracción de metal se ve que hay generación de gas de infundición polvos residuos de lixiviación aguas desechos y efluentes en este caso vemos los dos tipos de metalurgia empleados para poder recuperar el metal sea por la vía acuosa el tema de hidrometalurgia o sea por la vía de altas temperaturas la pirometalurgia en ambas se obtiene la misma calidad de cobre sin embargo la contaminación es diferente obviamente vemos que la contaminación mayor quizás se dé en el tema de la pirometalurgia o la metalurgia de los metales sulfurados minerales sulfurados donde se ve que se genera la neblina ácida la cual es contaminante y que contribuye a corroer los sistemas de electrorefinación de los metales ahora volviendo al tema ya del proyecto vemos que el kit tecnológico como hablé anteriormente es la síntesis de un empaquetamiento bundling que permite que de manera conjunta se licencien cuatro patentes que mencioné anteriormente las dos primeras son referidas a la dolomita una para sintetizar loco como una materia prima la otra para usar la materia prima para descontaminar el efluente y la otra es el tratamiento de detoxificación de relaves y efluentes y el reactor metalúrgico el mini reactor hidrometalúrgico hidrometalúrgico aquí vemos por ejemplo el kit el síntesis del kit tecnológico empleado aquí se ve por ejemplo los baldes que simulan los reactores vemos aquí los mecanismos de agitación este es el mini reactor conformado por una tapa portátil de ser inoxidable un motor la parte central de la tapa cuya parte inferior se ve el eje agitador que tiene diferente tipo alave dependiendo que se quiere hacer la recuperación por la inxiviación o si se quiere hacer la detoxificación y se ve también los sistemas PIC lo que manejan los electrónicos el programa de microprocesadores donde se automatiza de una manera también el sistema de tratamiento de descontaminación de beneficio y a su vez descontaminación de relaves y fruentes metalúrgicos y finalmente se ve el entregable inmediato que es un ladrillo hecho de arcilla con el relave tratado dentro de la producción que hizo la empresa agrimetaria que se basó también para hacer el trabajo en vez de hacer publicaciones en revistas por ejemplo en la revista del capítulo de ingeniería de minas de colegios ingenieros hicieron publicaciones relacionadas con el oro hicieron publicaciones también en el año 2012 de tratamiento de fluentes metalúrgicos del proceso de frutación de minerales polimetálicos con dormita se hizo una en diciembre de 2012 referido a la patente que ganó en Ginebra y bueno la experiencia profesional ya la mencionamos en este caso Dios Segarra tiene mucha experiencia en el tema de tratamiento de lo que son arenas oluviales y vetas auríferas y tiene experiencia también de trabajar la licitación con personas como el ingeniero Severo que trabajaban de manera conjunta en la mina Calpa para recuperar el oro por método de licitación dentro de los impactos potenciales del proyecto se ve que a ver dónde está se va a ver que el desarrollo de esta tecnología permitirá que las comunidades de Chiracmaca y Codugamba puedan desarrollar una nueva cadena productiva entre ellas podría ser el uso de la industria civil como un ente que promueve el desarrollo a través de fabricación de unidades de bañería también a su vez vemos que se puede reducir mayor cantidad de metales pesados o valores cercanos al 90% cumpliendo el decreto supremo 010-2010 y el de Cáhuac otro impacto muy importante sería hacer un modelo de negocio con visión de desarrollo sostenible para dar valor agregado a sus relaves y afluentes metalúrricos y a su vez también lograr que la población de las comunidades afectadas por el impacto ambiental de Chiracmaca y que Obama se beneficiaran con el desarrollo de esta tecnología puesto que se eliminaría los activos mineros o los pasos ambientales y mineros dependiendo bueno el marco legal aplicable es amplio creo que no quiero aburriros tampoco pero menciono algunas instituciones importantes que tienen que ver con la regulación ambiental de los vertimientos de residuos mineros entre ellos está el Ministerio del Ambiente la OEFA el Ministerio de Geminas el Ministerio de Agricultura obviamente el MinSA en realidad es un proyecto que es transversal puesto que todos los efectos se suman bueno también tenemos que dar en cuenta la Constitución Política del Perú que es la ley madre en nosotros que nos regula en cuanto a que el ser humano es primero de todo está por encima de los intereses de lucro de una empresa entonces quizás en el título 3 y capítulo 2 del Ambiente y los Recursos Naturales es lo que sintetiza mayor este proyecto la ley de recursos hídricos también es importante considerarla pues este proyecto los decretos supremos que mencioné anteriormente el marco legal vigente para el tratamiento de remuneración de paseos ambientales mineros bueno una ley importante también que sugiero leerla es la ley 28.721 ley que regula los paseos ambientales de la actividad minera y su reglamento dentro de los principios de la política nacional del ambiente existen cuatro principios bueno siete principios los más importantes son transsectorialidad ¿qué significa esto? que todos los sectores deben trabajar de manera transversal y aunarse a promover la descontaminación del ambiente que hay un análisis de costo-beneficio también por ejemplo en el caso de los mineros artesanales que usan amalgamación o usan cianuración de manera inadecuada están perdiendo dinero también no solamente están contaminando el ambiente sino también que están perdiendo dinero y justamente el análisis costo-beneficio debe hacerse siempre en estos tipos de trabajos para ellos entonces un hecho técnico como el que estamos presentando el día de hoy les va a servir bastante para que mejoren su calidad de vida aumente sus réditos y también disminuye la contaminación la competitividad también es importante obviamente porque si no se hace una mejora continua de los procesos que estás desarrollando como minero artesanal como minero formal e informal no se va a poder elevar la competitividad y por lo tanto de calidad de vida no se va a ver reflejada la gestión por resultados obviamente es una gestión que se logra por etapas o por hitos y en ese sentido es lo que se desarrolló a lo largo de este proyecto porque el proyecto de innovación productiva como los que financia el Ministerio de Producción trabaja por etapas o mejor dicho por hitos los hitos se mueven tres meses y al final de cada hito tienes que hacer presencia de entregables y esos entregables tienen que ser evaluados y monitoreados y en este caso el licenciado Andy Caliose estaba evaluando esos hitos la seguridad jurídica obviamente es importante en nuestro país porque no se puede cambiar la noche a la mañana las leyes hay que hacerlo por un proceso y si esta mejora es bueno hacerlo pero beneficio de la mayoría de la población peruana y la cooperación pública-privada es algo importante también porque si no hubiera apoyo del Estado a través de los ministerios como Ministerio de Producción y si no hubiera apoyo también de las empresas que se interesen en desarrollar iniciativas de descontaminación no se podría dar la cooperación público-privada dentro de los ejes de la política nacional del ambiente podemos ver que nuestro proyecto se centra en el eje política 2 que es la gestión integral de la calidad ambiental porque se hace un control integral de la contaminación en cuanto principalmente a la calidad de agua el tema de residuos sólidos las sustancias químicas y materiales peligrosos y la calidad de vida en ambientes urbanos bueno, ambientes urbanos de una manera por decirlo porque el lugar donde hemos hecho es una comunidad rural bueno, es el eje de la política 2 1 que es, bueno es lograr más que nada la gestión integral y sostenible de los ecosistemas frágiles como sabemos bien el Cerro del Toro es un ecosistema es una montaña pero también a su vez está rodeada por cuerpos de agua que están siendo contaminados entonces dentro de la eje política 1 tenemos que promover que haya una gestión adecuada de estos ecosistemas frágiles dentro del eje política 2 vemos la gestión integral de la calidad ambiental lo más importante quizás de estos principios es que se rehabiliten las áreas ambientalmente degradadas que como ustedes vieron anteriormente en el cuadro que precedió vimos que según Banco Mundial estamos gastando muchos millones de soles en hacernos responsables de la responsabilidad de otros que dejaron paseos ambientales mineros el eje de política 3 la gobernanza ambiental claro la gobernanza ambiental no solamente tiene que ser algo del gobierno sino también propio debe adquirirlo una empresa y la gobernanza ambiental justamente es lograr que se generen nuevos modos de producción de vida basados en principios de sostenibilidad y ese modo de producción de vida podría ser generar una cadena de productividad nueva como la industria civil que usa relaves tratados para fabricar ladillos otro importante eje de política 4 es compromisos y oportunidades ambientales internacionales dentro de ello podemos ver que el Ministerio del Ambiente por ejemplo si no hubiera habido este acuerdo de Estados Unidos con Perú no me acuerdo su nombre ahorita bueno el Ministerio del Ambiente se creó gracias a un acuerdo internacional Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos gracias al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos el Perú creó el Ministerio del Ambiente si no hubiera habido ese Tratado de Libre Comercio creo que el Perú ahorita estaríamos siguiendo teniendo más problemas ambientales que tenemos actualmente y justamente ese compromiso lo tiene el Perú actualmente con el Ministerio del Ambiente lograr el cumplimiento de acuerdos internacionales suscritos y ratificados por el Perú que contribuyan eficientemente al aprovechamiento de este nivel de recursos naturales entre ellos el tema de las aguas y los suelos bueno estos son los instrumentos de gestión ambiental y al final a nosotros nos interesa como instrumentos de gestión ambiental al tema de los ECAS dentro de los instrumentos de gestión ambiental que nos interesan indirectamente directamente serían normas de calidad ambiental ECA y límite máximo permisible y el plan de descontaminación de pasos ambientales la fiscalización y sanción que lo da la OEFA y los instrumentos financieros que bueno dentro de lo que es la remediación de pasos ambientales mineros la empresa activos mineros que es una empresa estatal asume dar dinero entre ellos también el FONAM el Fondo Nacional del Ambiente se comprometen a dar dinero para remediar zonas afectadas para la minería entonces es importante conocer estos instrumentos y los instrumentos que hemos visto netamente aquí es el de acá norma de calidad ambiental del ECAO y límite de amación permisible bueno estos son planes ambientales bueno se vean que aburridos un poco lo importante acá es el ECAO el ECA ¿cuál es el sentido del ECAO? ¿qué es ECAO? dirán es un estándar que tiene tres objetivos proteger la salud humana proteger el medio ambiente la polución o la contaminación proteger fuentes naturales y patrimonio histórico natural los estándares deben tener una base científica y alcanzables por las empresas deben proteger el medio ambiente sin desactivar la economía y se considera el sector minero como una de las más contaminantes pero a su vez una de las más insertas en la economía internacional y con gran impacto social vemos aquí el ECAO suelo el ECAO perdón con el decreto supremo 002 2008 y vemos aquí la categoría 3 que hace referencia al riego de vegetales y bebidas de animales vemos aquí lo que nos importa nosotros como metalurgistas quizás es no centrarnos en todos los parámetros que estamos viendo acá sino en los parámetros inorgánicos que nos pues a nosotros nos interesa descontaminar todo lo que son metales pesados y en ese sentido lo que nos involucra es estudiar el aluminio el arsénico el bario el boro cadmio cianuro cobalto cobre cromo y muchos más que están ahí eso es lo que nos interesa actualmente y el tema del ECAO suelo lo que nos interesa son los parámetros inorgánicos y en ese caso está el cianuro libre el arsénico total bario total cadmio total cromo 6 mercurio total y plomo total obviamente esos parámetros esos 6 parámetros se involucran solamente en nuestro área de estudio sería el tema de suelo comercial industrial extractivo cuyos valores son 8 para el tema de cianuro 8 ppm o miligramos por litro el tema arsénico total 140 y todo lo demás sería bueno que revisen esa norma lo que estoy presentando el día de hoy lo cual va a ser nuestro eje para poder desarrollarlo bueno acá vamos el tema pasivos ya ustedes lo conocen poco pasivos vital mineros y esto es lo que se ve por ejemplo la coloración diferente color celeste con rojizo es el indicador de que hay trenaje ácido de mina de roca también porque ya el suelo se afectó por la calidad dentro de la metodología que empezamos netamente ya en el estudio es que hicimos actividades de caracterización geológica mapeo y muestro de la relavera aquí veo por ejemplo la ubicación del proyecto vemos acá la litografía o estatigrafía la geología rocal ven por ejemplo aquí vamos de frente a la figura de limitación del área e influencia por ejemplo acá vemos una representación de la vista aérea del estudio una representación de lo que es el mayao geoquímico que se hizo es un muestreo sistemático donde se ubican diferentes zonas de relaveras y aquí está el mapa de las releveras de estudiar entre ellas las releveras son montoros salinas melva dentro del muestreo se debe decir que el tipo de muestreo que se empleó fue un muestreo sistemático y la localización puntual de las relaveras fueron las siguientes fue el cerro del toro salinas 1 salinas 2 salinas 3 montoros y melva fueron en realidad cinco las relaveras que son consecutivas y que pertenecen a diferentes personas jurídicas las cuales fueron tomadas como punto exacto de nuestro estudio a su vez no solamente localizamos puntualmente estas relaveras sino también delimitamos las áreas de muestreo planteamos el tipo de muestreo y la localización distribución y número de puntos de muestreo aquí vemos una representación de la imagen satelital de cómo se ubican cada uno de los puntos cuadrangulares del mallado que se hizo aquí se ve ya la ubicación neta de las relaveras limitadas por colores diferentes para poder diferenciarlos y aquí se ve por ejemplo el mapa de muestreo geoquímico donde bueno no se ve mucho acá pero se ve la ubicación de cada punto por ejemplo les comento estas son relaveras de diferentes concesiones entre la salina cerro el toro las cuales tuvieron diferentes coloraciones puesto que se quería poner los puntos de las coordenadas UTM de cada punto de extracción que se hizo de las relaveras y aquí al costado se ve las coordenadas UTM de los puntos de extracción exactos de las relaveras de cada concesión aquí se ve el ingeniero Cegarra en campo viendo análisis mineralógico a nivel macro con observación simple de muestra muestra en mano y aquí se ve haciéndole la medición de la altura de la relavera para tener una prospección de cuánto es el área de la relavera del cerro del toro aquí se ve también al colega haciendo el cateo de manera acompañada con otro geólogo y se ve ya haciendo ya netamente la extracción de las calicatas en este caso la altura que se empleó fue de 5 metros profundidad más o menos aquí se ve por ejemplo el volumen de una de las relaveras el volumen de las salinas 1 que es la primera relavera es de 1907.5 metros cúbicos salina 2 tuvo de 20.331 metros cúbicos salinas 3 de 18.375 metros cúbicos montoro 668 melva tuvo 27.945 siendo la que tiene mayor volumen la relavera melva dentro de las metodologías que se emplearon de manera resumida podemos ver que se hizo la cartización geológica de la relavera la delimitación del área de influencia ambiental de las relaveras el mapeo de las relaveras de explotación legal todas las que he mencionado son relaveras legales por si acaso no emociones informales porque si hubiera sido trágico hubiera ido a unas relaveras informales también vemos el tema de muestreo de las relaveras de explotación legal el cálculo de volumen que ya lo hemos mencionado y el estudio de impacto ambiental no de la relavera para poder hacer un estudio de impacto ambiental tuvimos que hacer el compósito de todas las relaveras que están ahí mencionadas un compósito general y vimos que este el relave es un relave proveniente obviamente del baglishing y que este tiene la siguiente calificación geoquímica vemos que tiene plata y 100 ppm tiene fierro 3.50% de lo que es cobre 0.01% si vemos aquí vemos que hay poca cantidad de fierro por lo cual se puede deducir también que no hay mucha generación de aguacia como les dije es un relave netamente alcalino puesto que el proceso es alcalino para recuperar el oro tienes que hacer un pH alcalino de 10.5 a 11 aproximadamente entonces de ninguna manera se ve que hay generación de aguacia porque también el principal componente de la acidez es el fierro y el azufre y vemos que el contenido es muy ínfimo para generar un agua ácida aquí vemos la calificación mineralógica del relave del compósito del relave vemos la fracción gruesa y la fracción fina la fracción gruesa nos dice que tiene bastante cantidad de cuarzo tiene elementos como andalucita o un silicato de óxido de aluminio el circón o silicato de circonio la ortoclasa que es un silicato complejo de aluminio con potasio la hematita que es un óxido de fierro rutilo apatita que es un fosfato complejo de calcio con flúor y con cloro en otras palabras se puede decir que este relave tiene propiedades naturales remediantes ¿por qué? porque tiene bastante cantidad de cuarzo ahí lo ven ustedes no estoy mintiendo me sumo a las pruebas y esas pruebas son la creación mineralógica se ve la presencia de cuarzo en la andalucita en el tema de circón en el tema de la ortoclasa en el tema de lo que es la apatita también el fosfato naturalmente también tiene esa propiedad de poder descontaminar ahora en tema de fracción fina vemos también la presencia de lo que es andalucita también circón ortoclasa en otras palabras se mantienen los mismos elementos solamente que varía el tamaño de partícula y esto gracias a que este relave naturalmente posee esa capacidad natural de descontaminar gracias a la presencia de lo que son los silicatos sean simples o complejos y en este caso se ve un resumen una tabla de resumen de la micropía electrónica barrido donde se ven bueno no he puesto todas las fotos porque son varias en realidad por el tiempo no pude poner todas pero vemos que si hacemos un análisis por especies mineralógicas vemos que realmente los elementos más importantes de este presente en este en este compositor de relave está lo que es el aluminio el fierro el calcio pero no son sumas muy preocupantes por ejemplo vemos asociaciones de aquí de cuarzo con hematita cuarzo con óxido de cobre pita con ortoclasas óxido de antimonio óxido de fierro ahora el tema de la asociación de óxido de cobre con cuarzo involucra ya que el cobre de una manera está siendo ya detoxificado de manera natural con el cuarzo el tema de la pirrotita con la ortoclasa igual la ortoclasa que es un silicato prácticamente la familia del hierro lo está atrapando en su estructura microscópica bueno las conclusiones de este análisis mineralógico dijeron lo siguiente la composición mineralógica de este relave es cuarzo al 70% como les dije es una matriz neta de silicato analucita 19% circón 5% hematita 1.4% ortoclasa 1.2 rutilo 0.7 apatita 0.5% el total de silicatos como les dije bien son la especie mineralógica de cuarzo analucita circón y ortoclasa que tienen mayor a 95% de contenido y que hace este material idóneo para fabricación de ladridos porque la matriz de cuarzo es la que hace que sea una detoxificación natural obviamente nosotros lo vamos a acelerar esa detoxificación con nuestros elementos remediantes que hemos generado después vemos que la materia prima sugerida sería en este relave una fuente de sílice de arcilla magnesita rocas dolomíticas en otras palabras este relave proviene de una de una sedimentología una vulcanología familia de las rocas dolomíticas ahora la asociación pirotina ortoclasa que obtiene 7.65% de azufre no es significativa y representa menos de 1% del componente mineralógico por lo tanto no hay generación de aguasina por lo mismo que es un porcentaje bien ínfimo ahora haciendo estudios metalúrgicos netamente que es lo que nosotros nos involucra hicimos flotación disculpen he hecho otra prueba pero no nos puedo poner porque la necesitan en trámite como diríamos se demora un poco por el tema de Perumín se alteró los laboratorios no tienen pero bueno estamos poniendo las pruebas que hemos hecho y hemos considerado más importantes hemos hecho pruebas de flotación que es un método de concentración de minerales en este caso hemos hecho una flotación para el tema de relave por el tema de oro y plata y en este caso vimos que la recuperación si vemos desde el punto de vista técnico que les interesan los mineros artesanales tenemos que darle los dos las dos caras de la moneda la primera cara sería ver cuánto recuperarían de oro y de plata cuando aplican nuestra técnica y cuánto descontaminarían aplicando la técnica también de flotación porque lo que muchos no saben es que la flotación también sigue para descontaminar si se usa reactivos idóneos los cuales también hemos creado y diseñado que bueno es otro tema de otro estudio pero lo hemos implementado acá y en este caso vemos que la cabeza tiene un peso inicial de 1.064 gramos de relave y cuando se sometió a la flotación se obtuvo los siguientes productos concentrado raffer cleaner 1 cleaner 2 y relave y finalmente vimos que la recuperación con mayor énfasis se dio cuando estuvo sometida a lo que es este relave aunque no lo crean la recuperación mayor se dio del oro que estaba en forma de relave 77.38% y el tema de plata también se dio cuando estaba en 78.28% en otras palabras el relave que es el último producto de la flotación tiene la mayor valores metálicos en otras palabras si le decimos a la gente minera artesanal que quiere recuperar su oro y su plata tienen que pasar por flotación para lograr mayores valores metálicos en su producto final y pueden comercializarlo de alguna manera pueden vender sus relaves a unas empresas acopiadoras o de repente quizás iniciarse en el mundo de la fusión y la fundición para poder generar sus propios lingotes en otras palabras nosotros presentamos dos alternativas la alternativa técnica para elevar sus beneficios de ellos y el tema de la contaminación y en este caso hemos analizado todos los parámetros inorgánicos del ECAZUEL que yo les mencioné ¿se acuerdan? es decir que es el arsénico el bario el cadmio el cromo el mercurio y el plomo y vimos que si comparamos los valores del ECAZUEL con los valores que se obtienen se ve que en el relave también se bajan los valores principalmente los elementos que se lograron cumplir la carta cabal fueron el bario el cadmio el mercurio y el plomo por ejemplo aquí se ve por ejemplo no se ve mucho pero el tema del bario se logra tener en el relave al final el tema de 20 gramos por toneladas en el tema del cadmio 141 gramos por tonelada el tema de cromo 145 gramos por toneladas en el tema mercurio o gramos por toneladas o ppm no hay ningún problema al final la equivalencia se cambia de unidades y es lo mismo el tema de plomo por ejemplo se ve 216 gramos por toneladas o ppm como diríamos o miligramos por litro miligramos por kilogramo mejor dicho entonces si comparamos estos valores con el ECA con la tabla que presidieron anteriormente mejor dicho o haga la redundancia se ve que se bajan los valores netos del bario de lo que es el cadmio mercurio y plomo lo arsénico y cromo estamos ahí viendo como lo vamos a bajar con nuestros agentes remediantes estamos en ese estudio ahorita y bueno analizando otro tipo de otro balance metalúrgico que también hemos hecho varias pruebas en realidad pero no fue lo más importante aquí vemos otra prueba por ejemplo el tema de la cabeza cuando tiene 1096 grados se logra una recuperación mayor cuando está en el relaje también se logra un 64% de oro y de plata se logra un 20% ahora el tema de flotación para descontaminar la misma flotación aplicada pero analizando ya los contaminantes del ECA suelo vemos por ejemplo que la cabeza tiene una concentración inicial inicial de 324 gramos por toneladas o 324 miligramos por kilogramos de bario tiene 16 de cadmio tiene 1 de cromo 99 de mercurio 3 y de plomo 110 al ser sometido en esa flotación se logra tener la concentración final en el relaje por ejemplo en el caso del bario se baja hasta 20 para el caso de cadmio se baja a 1 bueno acá no se altera mucho en el tema de cromo se baja a 113 en este caso el cromo se aumenta como les dije el arsénico y el cromo estamos en estudios para poder bajarlos lo que sí hemos logrado netamente bajar ha sido el bario cadmio mercurio de los 6 contaminantes 4 están ya se lograron bajar y el arsénico y el cromo son los que estamos ahí batallando para lograr su detoxificación total ahora dentro de las conclusiones de este estudio se hace importante que no solamente hay que poner un énfasis al muestreo de las relaveras tanto en campo sino también muestreo metalúrgico en laboratorio es importante siempre el muestreo hacerlo de manera idónea y de manera sistemática teniendo en cuenta el control de calidad ¿no? el CUACUCENO el protocolo de muestreo tanto para campo como para nivel laboratorio metalúrgico y aparte de ello también se tiene que tener en cuenta las herramientas que son instrumentos para estudiar la calidad del relave y en ese caso esas herramientas son el análisis mineralógico ¿no? que es una herramienta producto de estudios que se hacen con microscopios centricónicos de barrido ¿no? los microscopios electrónicos de barrido permiten determinar la asociación mineralógica de los minerales que perjudican el beneficio de metales en este caso nosotros sabemos bien como metalurgistas que siempre la sílice va a perjudicar el beneficio metalúrgico ¿no? pero también es importante señalar que si uno no solamente le da un enfoque de metalúrgica sino también enfoque ambiental hay que aprovechar lo que se tiene entonces si el relave tiene sílice hay que darle un catalizador de tal manera que esa sílice reaccione de manera más rápida con el metal contaminante en este caso el arsénico el bario el plomo mercurio son contaminantes entonces hay que ver de qué manera aceleramos ese proceso natural de detoxificación y esos agentes remediantes son justamente los catalizadores que logran ello ¿no? y en ese caso también vemos que no solamente hay que acelerar la descontaminación sino también tener las herramientas para lograr la mayor recuperación de oro y plata ¿no? y se ve justamente que la flotación es un proceso idóneo para poder lograrlo ahora ustedes de repente habrá algunos meteorologistas aquí presentes el proceso de flotación no es nada nuevo me dirán algunos ustedes o varios quizás pero no solamente es en el mecanismo de hacer la flotación sino donde está la innovación es justamente en los reactivos de flotación que se emplean para activar para flotar o para deprimir algunos metales contaminantes ¿no? esa es la idea es una flotación diferencial donde algunos elementos como metales valiosos como el oro y la plata se activen y logren una mayor recuperación en el relave y los elementos contaminantes como el arsénico bario cadmio cromo mercurio y plomo se descontaminen baja en su concentración esa es la idea hacer que el proyecto tenga un valor por duplicidad en este caso como su nombre dice tratamiento integral de descontaminación de fluentes y rayos metalúrgicos puesto que logras descontaminar y elevar la calidad del metal que obviamente la parte final es el relave y justamente cumplir con el estándar de calidad ambiental del suelo o sea en otras palabras un desarrollo sostenible en la amplitud de la palabra dentro de los anexos bueno también vimos que es bueno hacer un modelo de negocio según Canvas que es una herramienta para hacer estudios de negocios en este caso vimos que nuestro estudio no solamente se centraría en la minería sino también podemos dar un enfoque también para la industria textil para la industria de la curtiembre y otro tipo de industrias también ahora dentro de ese dominio metalúrgico los stakeholders que se involucrarían para nuestro negocio serían clúster de pequeños productores mineros artesanales y mineros informales los gobiernos locales y regionales el Ministerio de Gieminas las Drens Instituto Nacional Geológico Minero Meteorológico de Ingemec Ministerio del Ambiente Fondo Nacional del Ambiente el FONAM Fondo de las Américas Autoridad Nacional del Agua y sus respectivas autoridades locales del Agua Alas dentro de las actividades claves creemos que elaborar el plan de negocio de este proyecto es importante porque se considera el análisis y el mercado del sector minero formal e informal para proyectar la venta de un equipo o un kit tecnológico también sería importante hacer convenios y alianzas interinstitucionales con los actores que mencionaba acá y teniendo en cuenta también que acá en Alcol Ingenieros hay programa Cero Mercurio y bueno hay un programa nacional de materiales en el cual soy miembro formulador que pertenece a CONCITEC es un programa nacional de formulación para materiales para industria minera y también y también vemos que es necesario también tener en cuenta qué clientes van a poder qué beneficios tendrían los clientes al comprar este kit obviamente el beneficio inmediato sería la capacitación para manejar un kit tecnológico y esa capacitación involucra que le es asesoría técnica post-venta para manejar el equipo y a su vez también para que le digas que este manejo de este kit tiene dos beneficios elevar tu rentabilidad porque aumenta la recuperación del oro y a su vez descontamina el ambiente y a su vez decirle que este kit tecnológico es portátil es transportable es fácil de manejar es ergonómico y que el hecho de que tenga uno de ellos podría dar garantía de que hace minería limpia o metodología limpia bueno esos son un poco los temas que les dije bueno dentro de los anexos que se emplearon bueno el estudio hace el tema del énfasis de lo que es fluentes metalúrgicos también y aquí vemos por ejemplo por ejemplo el agente remediante que se empleó la concentración inicial fue 30 por ejemplo con cuanto a lo que es cobre y se bajó a 5 ppm lo cual da una reducción de 83.20% de cobre cuando se empleó un agente remediante o calcario sin tratar cuando se hizo la misma concentración de cobre se sometió al tratamiento con agente calcario comercial tratado se bajó hasta 0.247 ppm dando un porcentaje mayor de 90% lo cual es superior al anterior eso en cuanto al cobre ahora si vamos a hacer un estudio así detallado de cada contaminante de cada contaminante del decreto supremo 0.10-2010 vemos que el cadmio por ejemplo ¿dónde está? un ratito vemos acá por ejemplo la tabla del decreto supremo 0.10-2010 vemos que los parámetros inorgánicos son el arsénico total cadmio cromo cobre hierro plomo mercurio y sin total y cuando se empleó nuestro tratamiento se logró que el cadmio baje por debajo de 0.01 si comparamos con la tabla el cadmio es 0.04 y 0.01 o sea logramos el valor logramos llevar el valor para el tema del cobre es lo mismo 0.247 para el tema del cobre es 0.5 más o menos 0.4 entonces estamos logrando el valor esperado por el decreto supremo 0.10-2010 para el tema del hierro ni que decirse se baja hasta 0.1 si comparamos con la tabla el hierro tiene un valor de 2 a 1.6 ppm para el tema de zinc por ejemplo vemos a 0.217 y 0.034 si comparamos con la tabla del decreto supremo 0.10-2010 vemos que llega a 1.5 1.2 en otras palabras logramos el objetivo reducir los valores de los límites máximos prevencibles del decreto supremo 0.10-2010 en cuanto a parámetros inorgánicos para el tema del anexo 2 el tratamiento de arreglación de relaves para fabricación de material de construcción se ve por ejemplo acá una máquina sin barranco es una máquina de origen brasilero donde se amolda el relave a la moldetera a la a la bloqueta de esta máquina y se fabrica una unidad de validería donde bueno obviamente es una bloqueta artesanal no es bueno el acabado pero bueno es un inicio de un estudio y donde se ve que se curó después de 28 días obviamente esta bloqueta fue producto de la materia prima de esta zona de Acática Pampa en Ancash que es la relavera más contaminante del país y cuya concentración inicial de metales pesados es alta como ven supera ampliamente el ECA suelo si se pueden dar cuenta sobre todo el arsénico que tiene más de 10.000 ppm por lo cual es un desastre ecológico total dentro de lo que se puede decir que los miembros de la empresa han aportado por decirlo de una manera es que se hizo un proyecto de ley un borrador un proyecto de ley bueno quizás por la política ustedes saben uno no más deja la política acá no es político pero quizás el hecho de hacer proyectos de una manera indirecta te lleve a contribuir para hacer proyectos de ley y en este caso la ley 0.1974 del 5 de marzo de 2013 ley que declara de interés nacional y necesidad pública la transformación de reglaves mineros en material de construcción es la síntesis de lo que el entregable el día de hoy de los reglaves detoxificados podría decir que aportan que es generalmente decir a la población y la ciudadanía en general de que los reglaves detoxificados si pueden contribuir a fabricar unidades de bañería fabricar carreteras fabricar lo que son veredas pistas en lugares donde a veces el estado no llega o falta recursos para poder implementar una adecuada vía en ese sentido este proyecto de ley se hizo gracias al apoyo del ingeniero Guevara que es ingeniero también y es el legislador y bueno dentro de los anexos también que vemos cuando tenemos reconocimientos internacionales donde ingenieros representamos al Perú en el 2013 con la patente denominada tratamiento integral de remediación de fluentes mineros metanológicos a través del proceso de obtención de la olomita como agente remediante bueno acá estamos hace dos años atrás un poco más jóvenes quizás y viendo el KIC claro obviamente ahora está mejorado y vamos acá los potes de las muestras los agentes remediantes las muestras de fluente tratado y el equipo agitador inicial que ahora obviamente está mejorado bueno acá estamos con la presentación de Ginebra que nos están dando el diploma de honor y la medalla de plata y bueno este dentro de los proyectos nacionales este año en mayo 2015 nos dieron el premio al mérito nacional los mejores del Perú para la empresa de metal y tecnologías en la categoría mejor empresa consultora de proyectos geológicos mineros metalúrgicos ambientales que fue en el hotel Sherado donde el cole ingenieros de alguna manera también nos reconoció nuestra trayectoria a pesar que tenemos dos años igual creo que el impacto ha sido positivo y ha sido ha sido grande a nivel a nivel pues minería artesanal bueno el año pasado también ganamos en el 2000 en diciembre de 2014 el premio nacional ambiental en categoría investigador senior tercer puesto por el tratamiento de fluentes con dolomita el año pasado también con cité que en la periferia Perú con ciencia me reconocieron como una de las investigadoras que aportaron al desarrollo del país en cuanto a la sintología para encontrar soluciones innovadoras para descontaminación de fluentes metalúrgicos y relaciones metalúrgicos y bueno aquí está un poco una geografía de eso bueno el congreso también me reconoció con el tratamiento de Ginebra que fue a Ginebra y la medida de honor del colegio de ingenieros también me reconoció en el 2013 y bueno el año pasado en agosto la sociedad nacional de minería de petróleo nos reconoció a mí el ingeniero hizo un cigarra por la universidad nacional de Inés Escarrión con el trabajo tratamiento integral de la remisión de fluentes minerales metalúrgicos basado en el empleo de agentes remediantes en realidad han sido muchas instituciones que de una manera nos han apoyado y que agradece siempre a ellos y bueno la universidad Daniel Cías Carlos nos ha apoyado a nivel institucional y nos sigue apoyando porque ahora somos asesores de ellos y bueno estamos ahí para servir a la comunidad y bueno el premio más uno de los primeros premios quizás que partió todo quizás fue el premio nacional para patente e inversión el décimo primer concurso nacional de inversiones con el mismo tratamiento Indecopy lo realizó y bueno aquí estoy con el prototipo inicial en realidad tenemos un filtro estático un tratamiento con un taladro banco y bueno en realidad no importa tanto la parte de infraestructura física sino en sí el know-how del agente remediante que es en sí la caja como diríamos negra del proyecto porque ahí está el secreto del tratamiento en sí del éxito del tratamiento bueno esas son fotos y bueno es todo y si alguna pregunta hay o tienen una no sé mayor explicación con gusto les puedo responder gracias